de leche con con flé y vamos a tratar de congelar ese movimiento abre a ver quién está tocando voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo hola qué tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de su canal foto aprendizaje el día de hoy estaremos viendo cómo hacer fotografía a alta velocidad de sincronización del flash como la que ves aquí en pantalla vámonos con el intro muy bien antes de empezar con este vídeo tutorial vamos a ver cuáles son los recursos que usted necesita número uno se recomienda que tenga un auto disparador para evitar lo que es la trepidación en la cámara cuando usted presiona número dos separe el flash de la cámara ya yo lo hice aquí yo tengo un flash un cano 550 x y pues está sincronizado a través de transmisor que es este que tenemos acá de la marca yongo así que es súper económico no tiene que ser un transmisor de la marca cualquier transmisor resuelve entonces seguimos con otra configuración con respecto al tipo de lente vamos a utilizar un lente que trabaja con números f es alto es decir que no importa qué tan amplia sea la apertura del diafragma ya que eso no va a ser tan relevante si hay que tomar en cuenta trabajar con la velocidad de sincronización del flash en este caso la velocidad es 1 sobre 125 hay flashes que pues trabaja más rápido así que mientras mayor sea la velocidad de sincronización de flas el resultado va a ser mucho mejor porque recuerden que a velocidades rápidas perdón podemos congelar el movimiento de cualquier sujeto y por último y no menos importante colocar la cámara en un trípode se recomienda un trípode robusto en caso de que tenga un trípode sencillo usted puede optar por colgar algo de peso aquí para que evite movimientos indeseado ya tenemos los ingredientes ya sabe cómo estemos a mauro que se le ha encargado de lanzar las frutas en el vaso de leche con con fle y vamos a tratar de congelar ese movimiento abre a ver quién está tocando bueno ya hemos hecho algunas pruebas ya vamos a comenzar mauro preparado ya tú sabes cuál es dicha altura y comencemos cuando yo te avise mauro espérate sube lo más 1 2 y 3 más o menos quedó bueno ya vamos a tirar otra que caiga más 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 en el medio mauro bien yo te aviso 1 2 y 3 ok bien vamos a tirar otra más 1 2 y 3 Ahí me quiere el corto Papi siempre se queda corto Papi, ya quedan cuatro Ok, otra más Uno, dos y La disparé en dos Otra más Dispare todavía Uno, dos y tres Demasiado salpique Ya Demasiado alto, ¿no es verdad? Sí Vamos a tirar esta vuelta Ya nos quedan, señores, una sola fresa Vamos a limpiar el espacio Aunque yo sé que eso se puede quitar en Photoshop Pero mientras menos se retoque Es mucho mejor Suben un poco más Uno, dos y tres No, mira, ahí estaba viniendo La fresa Esta es la última Esta es la última Uno, dos y Y... Mal Dame un placer Sí, quedan un poquito mal Bueno Un proceso adicional que se hace Es el proceso de revelado O de postproducción O de procesado Que es el proceso Mediante en cual se mejora la fotografía En cuanto a detalles Color, luminosidad Luces, sombra Se le hace un cropeo Un recorte, etcétera Este proceso funciona con programas Como Photoshop Como Lightroom Y Camera Raw Que como un mini programa Incluido en Photoshop Que nos permite trabajar Con fotografía en Raw Que es la fotografía Que tiene el formato Más crudo O que tiene más información Y producto de ello Los resultados son mejores Aunque conlleva más peso Si quieres aprender De este mundo del retoque fotográfico Pues en mi página web Photoaprendizaje.com Hay un curso de Photoshop Para fotógrafo Lo bueno es Que estará gratuito Durante todo el mes de abril Así que si te animas a aprender De este mundo Pues te espero por allá Regular Y prácticamente esa es la técnica Ya esta la parte Un poquito más difícil O sea Sincronizar con la persona Que está tirando La fresa Pero ya después de eso Ya podemos conseguir Este efecto de foto Con sincronización rápida Para congelar el movimiento Nótese que si yo a lo mejor Tiro la foto Sin el flash Vamos a apagarlo Miren como quedaría La fotografía Tiro la mano Obviamente no se ve nada Se ve oscura Entonces aquí el flash Fue un papel muy protagónico Espero que te haya gustado Este video Ya sabes que si te gustó Comparte Dale a like Suscríbete Y Mauro ¿Qué más le tenemos que decir A los suscriptores? Que se queden en su casa Haciendo algo Quédate en casa